Aplausos 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 Atenção ao agrupamento Sentido Aplausos Nós temos uma missão Nós vamos fazer Nós queremos fazer algo que nunca habitava aqui nessa cidade A nossa missão é fazer o povo rir, mas tem que fazer ¡Suscríbete al canal! EsteJuanri Juan Triunfo zeno ¡Zeno tras! Hele luz ¡Ele luz é cerrón, noamos, sino za dolor, menos ángero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, señor! Bastante! ¡Muy bien, señor, sí, ya está allí! ¡¿Qué?! ¡¿La dónde?! ¡¿Qué? ¡fá el buceano! ¡¿Ya no hay que verlo, cabrón!? ¡Hasta allí! ¡¿Weténteme! ¡¿Suscríbete al use? ¿Será que te voy a tener que hacer un servicio?